Música Bueno amigos, estamos con Nelson Pérez, dirigente de las Olímpicas de la Vega de las dos veces campeonas de la Liga Nacional de Banocesto cuéntenos tus impresiones sobre este partido, el primer partido de la serie Bien, me siento muy bien, gracias a Dios pudimos implementar parte de lo que practicamos un partido difícil porque el primer partido, jugadoras muy ansiosas de ambos equipos pero gracias a Dios pudimos salir con la victoria, que eso fue que vinimos A pesar de que usted señala que sería algo un poco difícil este primer partido no lució así en la cancha, porque pudieron detener a un rival muy acérrimo como lo es el Mauricio Báez un rival que ha venido dándole buenos partidos a ustedes desde que se implementó la Liga Nacional de Banocesto Sí, ya tienen muy buenas jugadoras, estamos jugando bastante bien en la primera parte del partido pero nosotros hicimos unos ajustes que creímos necesarios y salimos, gracias a Dios, por la puerta grande y con una amplia ventaja ¿Qué tanto se debilita ahora el conjunto con la salida de tres jugadoras? Que con la expansión, específicamente Mari Coronado y Jennifer Peña que eran parte vital de este conjunto ahora estarán accionando con el conjunto de Santiago si nos pudieras contar sobre esto Bien, nosotros tenemos un proyecto femenino allá en la vega que lo estamos trabajando que son las niñas que terminaron el partido que lucieron bastante bien aparte de eso tenemos la inyección de una jugadora nueva Dominica Amboricua Glenis Rosa, que ustedes la vieron accionando sabe jugar baloncesto tenemos a Amelie de Rosario que fue la plemeque titular de Mari Coronado el año pasado y ahora es la plemeque titular y creo que con ese conjunto que tenemos Mala Nativa, Selecciones del País Marlene Cáceres y Jennifer Estrella Malador Refuerzo, Galindo y Suanitani que es el primer año que está en la Liga Nacional creo que tenemos un buen planteo ¿Sientes tú que no se debilita con la salida de estas tres jugadoras? específicamente las dos que te mencioné Pienso que no pienso que nosotros tenemos un buen equipo que el equipo se mantiene con las mismas fortalezas que tenía el año pasado lo único que hay que seguir ajustando algunas cosas porque hay algunas jugadoras que no han jugado con el equipo que no se conocen bien pero esperemos que en el transcurso que vayan pasando los juegos ya puedan conocerse y ya pueda el equipo estar más compacto y que todo salga bien ¿Le ponen cierta presión al dirigente Nelson Pérez saber que son dos veces campeones y que van en busca de quizás el tercer título y defenderlo? Yo te diría que al revés ahora yo voy con más ánimo creo que mis jugadoras van con más ánimo porque todos los años hay algo nuevo como te decía ahora tenemos jugadoras que no han ganado hay en el equipo que han ganado dos años pero hay que no han ganado entonces esas vienen a ganar yo vengo a los mismos porque ese es mi trabajo mi trabajo es ganar el partido ganar el partido ganar el partido y tengo jugadoras nuevas que desde que llegaron me dijeron a la práctica profe nosotros vinimos fue a ganar Ya en lo adelante ¿Qué entiende usted? ¿Qué debe de mejorar el conjunto? Comeras a desarrollar todo este torneo Bien, lo que creo que debemos mejorar es unos ajustes que tenemos que hacer defensivos y los rebotes ofensivos tenemos que controlar que nos cojan menos cantidad de rebotes ofensivos para poder dar un mejor partido Nelson Pérez, dirigente de las Olímpicas de La Vega estuvo conversando con nosotros para Pío Deportes